¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adivina, adivinas! ¡Vamos, vamos! El amago es la ciudad La tierra de todos, cuatro, porque te h peuple a quien sabe para volar a un amor pero se arroba en su calle adivina de Juárez romántica de Ramírez donde nació la poesía en los buscados y maravillosos de que a todos se han visto nada más si no puede ser adivina, adivinanza inseguirán se contan dime cuál es mi ciudad en donde cambia el codicio adivinada adivina, adivinanza